Hola, soy Isabel Morel, directora de revista Trendik, y en esta cápsula te informaré qué ha sido lo más leído en los últimos siete días. Partamos por la noticia que es la quinta más leída. Oracle, EVE y Caja Los Andes lanzan desafío emprendedor Unboxing Innovation. Juntos, estas empresas lanzaron una nueva iniciativa de innovación abierta que busca potenciar a las startups en Chile, ayudando a los emprendedores a acercarse a grandes empresas, pudiendo concretar acuerdos comerciales, participar en una academia de ventas, acceder a espacios en el co-work de EVE y Caja Los Andes. Entérate cómo participar en www.trendik.cl En cuarto lugar, robaron el código fuente de FIFA 21 tras ataque a Electronic Arts. Investigadores especialistas en ciberseguridad analizan el caso donde atacantes lograron acceder a los sistemas de la popular compañía de videojuegos y aseguran haber robado el código de fuente de varios juegos, además de otras herramientas de uso interno. En tercer lugar, boom del hidrógeno verde. ¿Por qué Chile es líder mundial? Diversas iniciativas públicas y privadas proyectan a Chile como líder en energías renovables no convencionales. En segundo lugar, Falabella crea nueva gerencia corporativa. Falabella Retail anunció la creación de una nueva gerencia corporativa de producto y estrategia digital. El objetivo es desarrollar e implementar soluciones tecnológicas enfocadas en mejorar la experiencia de cliente, principalmente las tiendas, que suman un total de 102 en Chile, Perú y Colombia. Y en primer lugar, la noticia más leída en estos últimos 7 días es, abren inscripciones para el OEA Cyber Woman Challenge Chile. Este martes 15 de junio comenzaron las inscripciones para la fase en Chile del cuarto OEA Cyber Woman Challenge competencia de hacking entre equipos, conformados solo por mujeres, que tendrá lugar el 8 de julio. Entérate más en www.trendic.cl Y bueno, este fue el resumen de Noticias Semanal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.